3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que la muerte y los rebrotados los hechiceros sutiles son el escalón más alto en la jerarquía de fantasmas demonios diablos energías negativas etcétera su fuerza espiritual relativa está en el rango que va desde las 100.000 unidades hasta el infinito esto se compara con la fuerza relativa de un fantasma común que es uno son extremadamente poderosos el poder del hechicero sutil más elevado sería casi comparable al de la forma no manifiesta de dios siempre están trabajando hacia su objetivo de establecer su supremacía es decir un orden de injusticia en todas las regiones útiles así como en la región de la tierra para lograr esto participan en una batalla sutil con los seres más evolucionados de todas las regiones positivas incluidos satyalog trabajan por medio de otros tipos de fantasmas a los que utilizan como esclavos tienen una excelente infraestructura de comunicación sutil en el lugar donde todos los diversos tipos de fantasmas están interconectados en el momento en que un fantasma necesita energía negra espiritual la siguiente orden de fantasmas la proporciona automáticamente y así sucesivamente es sólo hacia el final si el fantasma esclavo más alto está en el extremo perdedor que un hechicero sutil entraría en escena y sólo en la capacidad de proporcionar más energía negra como los hechiceros sutiles son una clase de élite entre los fantasmas no se molestan en afectar a los seres humanos promedio en la región de la tierra a veces pueden poseer algunos tipos de humanos que ya están trabajando activamente por la caída de la humanidad instigando guerras y genocidios también se dirigen a los santos y buscadores de dios que se dedican activamente a lograr la era de reavivar la espiritualidad en la humanidad al manipular los principios cósmicos absolutos pueden crear inundaciones pandemias tsunamis terremotos etcétera así un porcentaje muy insignificante de la sociedad es afectado o poseído directamente por brujos útiles pero considerando su inmensa influencia en el universo en general y en la humanidad en particular especialmente en los tiempos actuales hasta 2025 daremos una descripción detallada de los brujos útiles tipos de fantasmas es importante realizar la observación que si bien usamos la frase fantasmas como un nombre colectivo para cubrir toda la gama de energías negativas que nos rodea existe una gran diferencia entre los fantasmas de orden inferior y fantasmas de orden superior como los hechiceros útiles de la sexta y séptima región del infierno esta diferencia está en términos de su fuerza espiritual es como comparar el poderío militar de los estados unidos de américa con un país pequeño en el océano pacífico aunque ambos tienen el estatus de naciones soberanas simplemente no están en la misma liga en términos de poder militar los fantasmas utilizan principalmente su fuerza espiritual obtenida a través de su tipo de práctica espiritual para dañar a la humanidad el alcance del posible daño depende de su fuerza espiritual que generalmente es una función del tipo de fantasma o tipo de demonio en la siguiente tabla hemos dado los distintos tipos de fantasmas y su fuerza espiritual relativa queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias